Están todos silenciados y vamos allá. Bueno, muy buenos días y bienvenidos a esta sala de expertos en Chihun, antigua sala de expertos en Chihun y nueva sala de encuentros de Chihun. Y esta semana tenemos tres días de práctica de Tai Chi Kung. Bueno, hay un par de recomendaciones que les debo hacer las clases de por la mañana. A mí particularmente me gustaban las clases por la mañana y una de ellas es no desayunar. Las personas que desayunan, que lo hagan porque están muy acostumbradas y porque si no desayunan les va a dar algo, pues que tomen algo caliente, por ejemplo un vaso de leche de arroz, ese tipo de cosas, y después una pieza de fruta. Probablemente hoy empiece a trabajar ya con vídeos para subir dando recomendaciones muy antiguas de medicina china de cómo empezar la mañana, ¿de acuerdo? Y antiguas y modernas, ¿no? Y contemporáneas también. Una de ellas, pues, es el movimiento, ¿no? Movimiento y respiración. ¿De acuerdo? Están cerrados todos los micros. Al final, por favor, las personas que quieran plantear cosas, que las planteen, estaremos como unos 10 minutitos más. La clase va a durar 50 minutos. Y va a ser de Tai Chi Kung. ¿Qué es el Tai Chi Kung? El Tai Chi Kung es un concepto contemporáneo. No sé cuántos años puede tener. A lo mejor 30, 40, no tengo ni idea. Lo que sí está claro es que el Tai Chi Kung que hay por ahí, pues, a mí no me convenció. Y lo que he hecho, pues, he hecho una línea muy mía. ¿Vale? Tiene fundamentos de Tai Chi Chuan, del estilo Yang, ¿ok? Y trabajo de Chi Kung, trabajo energético. Porque, al fin y al cabo, el Tai Chi Kung es un trabajo energético con cambio de peso. ¿Vale? Entonces, el estilo Yang, hay algo que lo diferencia de los cinco estilos de Tai Chi Chuan, y es que mantiene siempre el mismo ritmo. ¿De acuerdo? Esa es la base. ¿Y qué conseguimos con eso? Un equilibrio. Un equilibrio entre el sistema nervioso central y el autónomo. Entre el inhalar y el exhalar. Entre el día y la noche. ¿Vale? Si lo hacemos iguales, pues, vamos regulando. Eso va a activar la salud. ¿Ok? Todo eso es salud. Desde el momento en que ustedes regulen eso, bajen. Pongan así el sistema inmune y el sistema estrés. Digamos que el sistema, los dos grandes sistemas que tenemos, que son una pasada, son tremendos, son alucinantes. Desde el momento en que los ponemos así, ¿vale? Pues ya el sistema inmune puede activarse, ¿vale? Para cuando nos entre el amigo o nos venga el amigo. ¿De acuerdo? Y el estrés también lo tenemos. Ahora mismo la situación que tenemos es de estrés. ¿Ok? Todo el mundo tiene estrés ahora. ¿Por qué? Porque tiene miedo. ¿Vale? El miedo hay que gestionarlo. Que si me da tiempo, el otro día hice un FT un poco en abierto y ahora, pues, estaría la semana que viene. Esta semana no voy a dar FT. Solamente voy a dar clases. El miedo hay que eliminarlo. ¿Vale? Hay que cortarle la cabeza. ¿De acuerdo? Ah, Pilar, Tomás. Espérate, voy a abrir un momentito. A Pilar. Voy a abrir un momentito. Voy a desbloquear un momento, ¿vale? Antes de seguir. Vamos a ver. Porque se me han quedado rezagados. Vamos allá. Ya lo tiene. Vale. Vamos a esperar que entre Pilar. Y seguimos. ¿Vale? Y ahora desbloqueo la sala. O sea, la vuelvo a bloquear. Vale. Pilar, avísame por aquí cuando hayas entrado para poder continuar. ¿Ok? Pilar es una alumna también de aquí. Entonces, le vamos a dejar que entre que se ha resalado un poquito. ¿Vale? Entonces, tenemos un sistema, tenemos un sistema que es el Tai Chi Chuan, donde siempre vamos a mantener el mismo ritmo. ¿Ok? Y de Chi Kung, ¿cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer muy suave. Vamos a dirigir al pulmón. Pero bueno, a lo mejor metemos otros órganos. ¿Vale? Estamos trabajando mucho el pulmón. Si se fijan, estoy trabajando mucho el pulmón y menos el riñón. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el modelo de energía en medicina china es el modelo pulmón. El pulmón es el que maneja. ¿Vale? El que les va a dar Chi en el cuerpo. ¿Ok? Y ese hay que abrirlo. El movimiento que vamos a usar hoy, porque hoy vamos a dar un movimiento, es el que vimos el sábado estando quietitos. ¿Vale? Ese trabajo es un trabajo muy bonito. Y lo que va a hacer es abrir el elemento metal. Cuando trabajamos Chi Kung, Tai Chi Chuan o Tai Chi Kung, nos fundamentamos en tres escalones. El primero es el físico. El segundo es el de respiración. El primero es el Tantien bajo. ¿De acuerdo? Que corresponde a la materia, que es la parte física. El segundo corresponde al Tantien medio, que yo ubico aquí, pero que también ubico aquí. Aquí está la respiración. Y aquí están los alimentos. Aquí. ¿Ok? Corresponde a la respiración. ¿Vale? Y el tercer Tantien, que está aquí arriba, los Tantienes están pegados a la columna. ¿Ok? Es la parte mental, pero no solo la parte mental. Es la conciencia. ¿Vale? Ustedes dirigen la mente. No se olviden, no son la mente. La dirigen. ¿Y cómo la vamos a empezar a dirigir? Con los sentidos. ¿Vale? Es muy fácil y a partir de construir esa parte, ¿vale? Van a cerrar la mente. La van a compactar. Bueno. Muchas gracias, Yaluz. Vale. Voy a cerrar la sala para poder continuar. Bloqueando reunión. Vale. Entonces, hoy vamos a ver lo siguiente. El Tai Chi Kung, estamos en una gran piedra, una piedra plana, ¿vale? Y nos vamos a mover a los lados. Hoy vamos a hacer movimientos de apertura a los lados. Y luego, la separación debe ser más o menos la de los hombros. Me voy a acercar un poco para que vean mejor los pies. ¿Vale? Las puntas están en paralelo. Y lo que voy a hacer es cambiar los pesos. Que eso lo iremos, todo eso lo iré manejando en clase para que lo vean. ¿Vale? El coxis, pues, está ligeramente hacia adentro. La parte alta relajada. Entonces, cuando me quiera desplazar, lo que hago es abrir 45 grados. Desplazar el peso, llevar el peso, perdón. Levantar el talón y avanzar un poquito. ¿Cuánto? Es muy fácil. Cuando yo quiero hacer un desplazamiento, dejo todo el peso en esta pierna. En la pierna Yang, en la pierna fuerte. Y donde me llegue el talón, sin flexionar la rodilla. ¿Vale? Porque si yo doy un paso muy grande, debo flexionar mucho aquí. ¿Vale? Eso no se debe hacer, y menos ustedes. ¿Vale? Y menos ustedes, me refiero a las personas que no tengan rodaje aquí. Simplemente es este paso. Aquí. Luego dejo caer y voy flexionando una pierna y estirando la otra. Simple. Muy simple. ¿Vale? Entonces, hoy vamos a hacer trabajos de este tipo. ¿Qué añade el Tai Chi Kung? Al Chi Kung. ¿Vale? Los cambios de peso. ¿Y eso qué significa? Riñones. Significa que al tiempo que estamos trabajando el pulmón, el elemento metal, vamos a trabajar los riñones. ¿Vale? Bien. Personas que tengan el bicho ya. Porque no le voy a nombrar, porque no le voy a dar placer de nombrarlo. ¿Vale? Personas que les haya entrado el bicho u otro bicho. ¿Vale? Ni de broma van a hacer esta clase. ¿Vale? No está concebida para ellos. Si la pueden hacer, sentados. ¿Vale? Esas personas hacen Chi Kung sentado. O Tai Chi Kung sentado. Que están demasiado cansados. O le duelen las articulaciones. ¿Vale? O tienen mucha tos. Nada de respiración. ¿Vale? Si yo hago un movimiento durante 3, 4 repeticiones y me centro en él, van a ver una cosa que la respiración va a compasar al movimiento. Y no les va a producir tos. Desde el momento en que ustedes esfuercen la respiración y tengan un bicho dentro de este tipo, los virus son muy fulminantes. ¿Vale? Van a despertar la tos y van a decir, eso no es para mí. Y si es para ti. ¿Vale? Lo que pasa es que no lo estás gestionando bien. Entonces, cuando una persona le entre el bichillo, ¿vale? Lo que va a hacer son trabajos de la semana pasada. Trabajos donde la nada está ahí. Entonces, tenemos movimientos de cambio de peso. ¿Vale? Que yo les voy a ir guiando durante toda la clase. No se preocupen. Y luego arriba, ¿qué tenemos? Arriba tenemos el aire. La nada. El vacío. ¿Y por qué? Así. Esto es la primera parte del Tai Chi Kung. ¿Vale? Porque luego ya se puede trabajar. Se puede ir llevando más atención al tendón y demás. Porque si ustedes empiezan a hacer un movimiento donde el músculo desaparece. ¿Vale? Y lo repiten. Y se centran. Van a empezar a notar que calor. ¿Vale? No están consumiendo nada de energía. Están generando y moviendo. Sí. Dos conceptos de los que iremos hablando. Una cosa es generar. Traer. Traer dentro. ¿Vale? ¿Ok? Y otra cosa es mover lo que he generado. ¿Ok? Entonces. El Tai Chi Kung es un modelo muy completo. Muy bonito. A mí me gusta particularmente. Y como soy una persona bastante creativa. O por lo menos eso dicen. ¿Vale? Pues lo que he hecho es confeccionar. No les voy a presentar la forma de 18 movimientos. La que he diseñado. Vamos a hacer movimientos. Entonces vamos a disfrutar con ellos. La parte física. Con la respiración. Y luego vamos a centrarnos en puntos. Y vamos a abrir energía. Vamos a recoger el Chi. En fin. Una serie de cosas. Bueno. Sin más. Vamos a empezar. Ya vamos a apagar todo esto. Y vamos a ello. Muy bien. Puedes juntar los pies. Puedes subir la palma izquierda. Y el puño derecho. Envolvemos un poco. Si quieren. Volvemos a abrir. Como en otras clases. Intentaré trabajar de espejo. Algunas veces me voy a equivocar. Pero bueno. Abrimos con el pie izquierdo. Apoyando primero la punta. Y luego el talón. La distancia. Un poquito por fuera. De los hombros. Los pies están en una misma línea. Y para eso los observamos. Soltamos ligeramente las rodillas. Y en este caso. Vamos a dirigir el coxis al suelo. Las personas que estén educadas en Tai Chi Chuan. Pueden llevar el coxis hacia adelante. Vamos a tirar del punto Hui Yin. El punto Hui Yin. Está entre los genitales y el ano. Y lo que vamos a hacer es tirar del músculo pubococsígeo hacia arriba. Levantarlo. El pecho lo vamos a relajar. Los hombros los vamos a soltar. La lengua la vamos a pegar detrás de los dientes incisivos. Pegado al paladar. Vamos a soltar todo el aire. Nos vamos a ir a la tierra. Y vamos a ir empezando a llenar las manos, los antebrazos, los codos y los brazos de energía. Y vamos a tomar aire. Lo vamos a retener. Y vamos a dirigir la energía a las manos volcando en el Tantian superior. Dejando caer. Si podemos hacerlo en un vacío, mucho mejor. Volvemos a tomar aire. Volvemos a hundirnos en la tierra recogiendo el aire, recogiendo el Chi en los brazos. Recuerda hacer una gran esfera. Y aquí estamos volcando, trayendo. Y vas a volcar Chi en el Tantian medio. Y vas a dejar caer. Y vas a sentir el cuerpo como cae, como se hunde. Y ahora vas a volver a tomar aire. Y lo vas a llevar al Tantian inferior. Lo puedes llevar en el ombligo. O lo puedes llevar cuatro dedos por abajo del ombligo. Y ahora el cuerpo está allí. Y lo vamos a llevar a un Yang extremo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Vamos a tensar las piernas. A cerrar los puños. A tensar los brazos. A subir los hombros. A meter el abdomen para adentro. El pecho. La barbilla. Vamos a inhalar. Y desde la parte alta de la cabeza, vamos a exhalar. Y vamos a soltar. Y vamos a relajar. Ahora vas a colocar los pies a la altura de los hombros. Vas a tirar de la barbilla hacia adentro. Y vas a conectar con los sonidos. Intenta registrar los sonidos que hay dentro de la sala. Y fuera de la sala. No le tengas miedo a los sonidos. Están ahí. Y ahora, desde esa atención, desde ese atender, toma conciencia del sitio donde estás. Obsérvalo. Haz un registro con los ojos. Simplemente mira. Y cuando estés mirando, elige un objeto. Un objeto que esté por encima de la línea media, a tu derecha o a tu izquierda. Siente lo que hay detrás tuyo, a tu derecha, a la izquierda. Lo que hay delante. Los ojos los vamos a mantener abiertos. Y ahora vas a sentir la planta del pie derecho. Y la planta del pie izquierdo. Y nota que estás con toda la presencia. Eso hará que tu energía no se disipe. Y Tao. Chi Tao. Donde va la mente, va la energía. Y ahora te voy a pedir un esfuerzo. Quiero que observes dónde estoy yo. y quiero que por un momento inhales y al exhalar te pongas a mi izquierda o a mi derecha. Solo un momento. Ese ejercicio lo puedes hacer siempre y cuando seas consciente que lo estás haciendo conscientemente. mente. Colócate aquí. Y ahora vuelve a tomar aire y vuelve al sitio donde estás. Creo que somos unas 50 personas en la sala hoy. y ahora vas a llevar la atención al corazón y vas a conectar con el corazón. Vas a inhalar y vas a hacer el corazón grande. y al exhalar vas a disolver el corazón. Y desde ese sentir vas a expandir el corazón a las 50 personas que están unas en España otras en Colombia. Y vas a conectar. Vamos a hacer una red. Vamos a hacer una red. Ahora vamos a volver a conectar con ese punto. Lo vas a observar y te vas a centrar en el sonido de mi voz. Vas a exhalar y vas a dirigir la energía hacia el punto. Y cuando inhales lo vas a traer. Lo traes. Los ojos visquean un poco y lo vas a colocar pegado a la piel. vas a cerrar los ojos y lo vas a colocar en el centro. A esa zona se le conoce como el palacio el palacio del Shem. Las personas que vengan de la medicina ayurveda podríamos colocar la pineal por ahí. Pues sí. Pero vamos a hablar de una zona de una zona donde vamos a habitar ahora. Y ese punto lo vas a transformar en luz. ¿De acuerdo? Primero luz. Le vas a dar vida. Ahora quiero que escuches un sonido de dentro o de fuera de tu sala y quiero que conectes con el sonido de mi voz y elijas un sonido. Vas a exhalar y te vas a ir al sonido. y cuando inhales vas a traer el sonido lo vas a colocar en el oído y lo vas a llevar junto a la energía visual. Y ya tenemos dos yuanes dos atenciones y nota que la energía en el palacio se hace más grande. Ahora vas a conectar con el centro del pecho y otra vez con tu corazón y lo vas a disolver. Lo vas a llenar de chi lo vas a llenar de energía. y mientras haces eso vas a ir exhalando y una parte de ti o todo se va a ir hacia el corazón y cuando inhales lo vas a traer lo vas a subir por su garganta por su boca y lo vas a colocar junto a los otros dos yuanes. Y aquí están reunidos los tres yuanes activando la energía en el palacio. Ahora vas a elevar el pai hui que es un puntito que vamos a tirar de él vamos a decir que está en la cabecita ¿vale? Y vas a sacar un hilo un hilo dorado y lo vas a vas a colocar ese hilo en la estrella que más te guste. Y ahora vas a notar que tu cuerpo empieza a estar ligero. La ligereza corresponde a la energía es una vibración alta una vibración que no deja lugar o no da lugar a que entren vibraciones bajas. Vas a colocar las plantas de tus pies y las vas a llevar hacia adentro un metro cien mil metros un millón de metros. y vas a conectar con el planeta concretamente con el latir del corazón del planeta. Un latir que en estos días se ha vuelto más robusto se ha vuelto más suyo el ser humano se ha quedado más quieto y ya puede ir relajándose. Ahora vas a llevar tu cuerpo y lo vas a expandir a la derecha a la izquierda adelante y atrás y te vas a conectar con toda la vibración de luz y de energía. Es algo que puedes hacer porque recuerda que tú eres el creador. simplemente conecta con la idea del vacío de la vibración más alta de la nada y desde ahí vamos a construir la clase hoy. Ahora abre los ojitos y se para un poco más. Vas a llevar las manos a la tierra y ahora es como tirar inhalando esto es todo una inhalación que viene por dentro por delante y al exhalar vas a construir una esfera. Primero construyes la esfera es una esfera grande. Vamos a hacerlo de nuevo. Toma aire trae la energía de la tierra porque es una energía más densa específica para construir esferas y ahora esa esfera le vas a dar un color y el color que le vamos a dar es el color del alma blanca el blanco. Y ahora una tercera vez y en esta tercera vez lo que vas a hacer es darle textura de hecho estás tocando la esfera con los dedos es un material que no deja entrar nada que no quieres que entre y que deja salir cada vez que quieras salir ahora coloca los pies a la altura de los hombros lleva las manos delante a la altura del pubis y haz un vacío y empieza a tomar aire empieza a llenar reten y empieza a exhalar y aquí las manos se acercan mucho al cuerpo vuelve a tomar aire y cuando inhalas nota que desde la piel hacia la hacia las paredes de la esfera se empieza a llenar esa burbuja de energía blanca la energía blanca que vamos a proponer hoy es una energía densa es una energía constructiva es una energía reparadora cuando exhalas ese chi va a ir hacia adentro con las manos vas a ir acariciando los órganos cuando inhalas el chi se queda por fuera y al exhalar te vas hacia adentro recuerda que la exhalación corresponde al inconsciente corresponde al sueño a la noche corresponde al me estoy quedando dormido y la inhalación es el despertar es el día es el sol si inhalaras varias veces notarías la sensación de ir fuera y si exhalas durante muuucho tiempo irías hacia adentro eso es ahora te vas a ir a la tierra vas a hacer un vacío y vas a tomar aire y vas a llenar el cuerpo de chi la esfera de chi y vas a volcar toda esa energía adentro y vas a abrir los ojitos y vas a notar ahora la sensación que tienes nota como estás y desde esa sensación empezamos a movernos separa un poquito y empieza a mover los brazos suelta los brazos el movimiento está naciendo en la cadera y ahora levanta el talón y tira de la barbilla deja que tus brazos los muevan la cintura y haz lo siguiente con los ojos cuando llegues a un lado mira un punto cuando llegues al otro mira un punto y mientras pases por delante deja que los ojos se muevan en raspa simplemente mueve simplemente mueve es un movimiento suave los brazos se mueven porque tú mueves es el cuerpo deja que los brazos suban un poco ahora y deja que simplemente reboten en el cuerpo y ahora para junta los piecitos y abre abre hacia la burbuja y exhala nota la presencia no dejes que la burbuja se difumine vamos a mantener en un segundo plano pero es que podemos hacer muchos trabajos con las esferas y ahora separamos esto es la boca del tigre vamos a inhalar y vamos a llevar las manos debajo de las costillas al exhalar tiramos de la barbilla hacia adelante y la dejamos caer y vamos a relajar un poquito el cuello no hace falta que tires del cuello nota el cuello y una parte de ti de tu conciencia se va a mover al cuello eso es chitao chitao donde va la mente va la energía y empieza a crear desde ahí ahora tira de la barbilla y vete levantando y relaja atrás y nota como está el cuello siente el cuello una parte de ti se mueve al cuello tira de la barbilla hacia abajo recogela inhalando y al exhalar tira de la barbilla hacia adelante como un ganso como un cisne ahora trae y lleva la barbilla al pecho y ahora sí ahora vamos a empezar a tirar pero desde la exhalación desde el aflojar desde el ir adentro sin forzar nada vuelve a subir la barbilla inhalando y llévala hacia arriba y hacia adelante exhalando y simplemente estira un poco el cuello la barbilla en horizontal y tu oreja de izquierda va a ir al hombro izquierdo pero muy suavemente y lleva tu conciencia al cuello y nota como está tu cuello vuelve a inhalar y al exhalar lleva el cuello al otro lado vuelve y ahora quiero que sueltes y relajes sueltes las rodillas y empieces a mover los hombros una rotación grande física y ahora cambiamos de sentido una rotación grande y ahora empezamos a girar pero muy suavemente vamos adelante adelante arriba atrás y abajo el punto hui yin se va a elevar cuando subo se va a tensar y se va a aflojar las personas los alumnos míos por favor que el hui yin no lo suelten del todo recuerden hay una tensión cuando inhalo pero hay un sujetar un mantener elevado cuando exhalo las personas que no están acostumbradas a trabajar el hui yin que simplemente lo tensen y lo suelten y ahora nota como tu cuerpo se empieza a mover es curioso como movemos algo y podemos ir encadenando lo demás es curioso cuando lo hacemos de forma consciente es curioso atender y mantener la tensión en la parte suave ahora cambiamos y trabajamos atrás arriba adelante y abajo y el mover de hombro se va convirtiendo en un sentir el cuerpo en un moverse en un disfrutar recuerda trabajamos desde el vacío desde la nada construimos a partir de una idea de que una realidad la puedes modificar eso lo sabes es innato en ti lo que pasa es que a lo mejor te has olvidado y ahora vas a abrir los codos y abrir los dedos eso es y nota ahora la sensación vamos a cambiar hacia adelante ahora llevamos los hombros delante y vamos a abrir y nos vamos a expandir esto es un trabajo físico lo estamos trabajando con respiración aquí lo estamos inhalando y nos vamos a expandir a la burbuja otra vez a la gran esfera y nos vamos a ir al cuerpo y así vamos sintiendo lo que hay fuera que lo pegamos a la piel y lo metemos dentro del cuerpo esto es una forma de trabajar hay muchas formas de trabajar de hecho existen tantas formas de hacer las cosas ahora vas a girar y vas a subir con las palmas hacia arriba y vas a abrir y cuando abro casi toco el borde de la esfera y cuando cierro me voy recogiendo estiro rodillas esto es un trabajo muy yin ahora ya les voy avisando de los cambios simplemente trabaja desde el vacío trabaja desde la nada toca la esfera por fuera y recógete expándete recuerda no hay nada ahora ahora empieza a dar energía más física a las muñecas flexiona las rodillas un poquito lleva el coccyx adentro recoge la barbilla y estira con los dedos hacia afuera relaja los hombros y lleva la espaldita hacia atrás y ahora abre y tira de las muñecas pero muy suavemente digamos que hay unos hilos que te están tirando de las muñecas y tú empiezas a notar las puntas de los dedos las palmas los dorsos nota como tu espalda se arquea y un movimiento de manos se convierte en un movimiento de brazos que se convierte en un movimiento de cuello de espalda de pierna que se convierte en una inhalación en una respiración y se convierte en una exhalación y desde el vacío empezamos a expandirnos hacia la esfera y vamos tocando el chi ese chi esa energía que hemos creado porque somos creadores y esa energía la vamos a ir llevando adentro llevando afuera ahora está ahora está en la piel y rebota es muy importante que la esfera esté plena de energía de color blanco el blanco es el color del pulmón tira del juillín y ocupa la esfera vete a los bordes y ahora trae y ahora abre pon y ahora simplemente lleva las manos y la seda y la seda y vete abajo nos vamos a los bordes internos de la esfera pegamos el chi a la piel a toda la piel y ahora dejamos que entre y esto es una ducha es un baño de agua caliente abre boca de tigre y llévalo a las caderas estira y ve arriba los movimientos con el ritmo del corazón vete atrás cuando voy delante me tiran del pelo y yo me elevo empiezo a inclinarme y la barbilla se estira y llega el estiramiento hasta las plantas de los pies ahora me voy elevando desde arriba pero cuando voy atrás es como la raíz del árbol que se hunde en la tierra y me voy atrás y tiro hacia adelante y esto eso es ir fuera y eso es colocarnos en los bordes de la esfera y eso es ir dentro eso es cuando te tomas en la cama para dormir para estar relajado y ahora me voy arriba y simplemente dejo caer el cuerpo y me relajo y me suelto y noto las plantas de los pies y noto las rodillas ahora tiro del huyín y voy llevando el cocci hacia adelante y el sacro se mueve y las lumbares se mueven y las dorsales se mueven y la cabeza va atrás un poquito y me muevo hacia adelante y ahora simplemente me dejo caer y me envuelvo en una oruga y el movimiento debe ser muy suave y ahora voy subiendo y voy tirando de los hombros de los codos y de las manos y empezamos a trabajar una oruga una oruga que cuando va hacia atrás hacia arriba y hacia afuera toca la esfera y es como el electrón que atrae al protón y ese protón va a entrar dentro del cuerpo y nos vamos cargando de energía tú manejas tu mente tú creas tú creas en el movimiento y ese chis se está moviendo por las piernas por los órganos por la columna se mueve a tus brazos nutre nutre tu boca nutre tus ojos tus oídos se mueve en el palacio del shen y hace que mantengas la atención que el observar se haya fundido con el oír y el sentir y seas un uno con algo suave y desde esa suavidad vamos a empezar a estirar un poquito más y vamos a abrir eso es y ahora voy a elevar y voy a subir y al bajar voy a ir llevando el chip por toda la columna primero entra por la cabecita y ahora cierra los ojos y nota como los dedos medios van paseando de vértebra a vértebra el huyín lo vamos a mantener elevado vas a entrelazar y desde lo suave empezamos a trabajar la parte más física y vamos a ir suave estirando nota como sube el chip desde las plantas de los pies por toda la columna nota la base de las cervicales y desde ahí hacia abajo relaja la columna y abre suave suelto afuera y subo y me muevo y subo y ahora simplemente flexiona lleva la barbilla adentro estira y desde los codos empieza a soltar aire ahora recorremos la columna de arriba abajo y ahora de abajo arriba para ello tiramos del punto hui yin estamos captando chi y ahora ese chi lo vamos a soltar en la columna es una información recogemos energía y ahora la soltamos nos vamos arriba arriba, arriba, arriba arriba nos enganchamos a una caña de bambú llevamos el coxis hacia adelante y llevamos los talones hacia adelante hacia atrás, el peso a los talones y ahora soltando me voy a riñones y a pulmones y noto el cuerpo como está primero dorsos y palmas primero dorsos y palmas y cambiamos el ritmo y el corazón nos seguimos gestionando y seguimos estando dentro de la burbuja y ahora paro tomo aire y exhalo y me relajo otra vez y ahora subo y me voy arriba y me voy delante y las manos las llevo a las rodillas y tomo aire y presiono mis rodillas y exhalo y flexiono mis rodillas un poquito y subo tomando aire y fíjate cómo estamos haciendo esto al exhalar suelto las rodillas y bajo desde atrás echo las nalgas hacia atrás las rodillas quedan por detrás y para subir tiro de atrás y vuelvo a bajar las manos están apoyadas en las rodillas y subo y ahora levanto la cabecita y empiezo a mover las rodillas y noto cómo se mueven y ahora cambio abro y paro y presiono y muevo un poquito y flexiono otra vez y subo desde la parte de atrás y abro las puntas y ahora flexiono y voy abriendo las rodillas y subo desde atrás y ahora engancho con las garras de tigre y muevo las rótulas dejo que se muevan les doy calor les doy movimiento arriba y abajo a los lados y no pierdo la atención y siento y escucho y observo y ahora flexiono otra vez y subo y corrijo las puntas flexiono un poco y subo otra vez me expando me voy al borde de la burbuja y exhalo y vuelco dentro y vuelvo a notar la presencia la planta del pie se hunde el coccyx hacia adentro y empiezo a subir y me muevo y noto el ritmo del corazón y mantengo la mente dentro de la burbuja y subo y abro y voy fuera para ir dentro y abro y muy y me recojo para luego abrirme a los bordes de la burbuja y mi mente rebota en la burbuja fuera quedan todos los pensamientos y estoy trabajando nítido mi mente mi mente se aclara no me distrae ningún pensamiento recuerda que los pensamientos pesan tienen forma los pensamientos se ven y se escuchan y esos quedan fuera quedan fuera de nuestras fronteras y hemos generado nuestra frontera que es esta burbuja de protección que nos separa y al mismo tiempo cambiando nos une y estiramos y sentimos el estirar y subimos y cambiamos y abrimos y bajamos y volvemos y volvemos y volvemos y volvemos y volvemos y la moseda y nos vamos fuera y tocamos la esfera y nos hundimos inhalar es traer todo el chi exhalar es el baño de chi llena los huecos como quiera y ahora junta toma aire cortito y ahora quiero que cierres los ojos si te apetece quizás te apetezca relajar los dedos los brazos relajarlos pero mantenerlos y tener la presencia de que ahora mismo eres único o eres única de que estás generando chi de que estás generando vida separo y ahora toma conciencia de tu ombligo y simplemente sube y como abriendo una puerta vas a abrir el tantien inferior ahora toma conciencia de la boca del estómago y del centro del pecho y como si estuvieras abriendo una puerta abre tú también hoy lo vamos a mantener dentro de la esfera no lo vamos a llevar fuera simplemente hemos traído el chi dentro de la esfera la información la tenemos con nosotros y ahora toma conciencia del entrecejo y vas tomando aire y aquí lo abres y así tienes abierto ya los tres tantien pero no los abrimos fuera 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 sino que los abrimos a la esfera porque has traído a la esfera toda la información ahora simplemente abre y aquí tenemos el primer movimiento que es una apertura ¿cómo la vamos a hacer? es muy fácil primero vamos a ir trabajando desde las muñecas en el movimiento es como si te tirasen de las muñecas debes ir notando ya el calorcito ese movimiento pertenece al tai chi chuan antiguo o a las formas internas antiguas más que el tai chi chuan que vamos a dejarlo ahí se llama chi y abre se puede complicar muchísimo más pero hoy no nos hace falta hoy estamos moviendo energía y trabajando energía ahora percibe por un momento las plantas de tus pies y nota como el movimiento empieza a elevarse desde las plantas a los tobillos a las rodillas al abdomen al pecho a tu columna y simplemente disfruta con el movimiento hacer chi chuan es moverse en medio del algodón es notar ese hueco que hay entre hilo entre hebra y hebra perdón es la parte que cede cuando empuja es ese calor y el calor lo vamos a transformar en luz eso es y ahora comenzamos con el movimiento que vamos a ejecutar hoy lo vamos a subir y lo vamos a abrir y lo vamos a extender el movimiento es muy simple las muñecas quedan a la altura de los hombros es una expansión es un movimiento perfecto ¿para qué? para la expansión del elemento metal y luego contraer y empujar cuando abro me voy a los bordes de la esfera me lleno de energía y el pulmón recoge hacia afuera y cuando empujo exhalo y aquí es como empujar el pulmón es como llevar un elástico hacia afuera cuando voy fuera inhalo y al inhalar nos convertimos en el polo positivo y traemos todo el chi a la piel y ahora lo metemos dentro y nutrimos lo que queramos en este caso vamos a trabajar el pulmóncito el gran pulmón no le llamemos pulmóncito es como moverse en un mar de nubes es como sentir la nada y al mismo tiempo estás creando desde la nada la gran bola de energía solo practicando practicando la siente ahora baja y cierras corto se va afuera y llevas dentro ahora voy a abrir yo con mi pie izquierdo no te equivoques es por su izquierda por el lado del corazón simplemente abre un poco primero y voy cambiando el peso a la pierna derecha izquierda perdón abro y adelanto y me voy vamos a levantar el talón aquí en Tai Chi Chuan no se puede en Tai Chi Kung si se puede y vamos a abrir y levantamos la punta del pie y nos vamos fuera el paso corto simplemente el movimiento ahora sentir el movimiento no se canse simplemente es un cambio de peso suave las personas que tengan muy buena forma física pueden trabajar como quieran las personas que estén un poco mermadas pues simplemente disfrutan del movimiento que el músculo no se lleve la energía ahora mismo tenemos que tonificar un poco de todo con el movimiento lento tonificó el ligamento el tendón me voy muy dentro y ahora ¿qué hago? pues traigo y voy trayendo y coloco los pies a la altura de los hombros aquí las rodillas están flexionadas y simplemente cambio el peso y me voy al otro lado y esto es como un lanzarse y el ritmo del corazón lo mantengo y las sensaciones las voy manteniendo y aquí tienes un movimiento completo para mover el chi del pulmón y debe ser muy yin arriba sobre todo si tienes una patología tipo bronquitis asma o fibrosis o lo que sea da igual simplemente expande y toca los bordes de la esfera en la esfera ya tienes la información es una forma de trabajar como otra cualquiera es lo que tú creas y ahora simplemente recojo y vuelvo y abro otra vez y aquí con los deditos me voy y toco la esfera por fuera y me siento protegido me siento grande y ahora voy soltando todo el aire y me expando hacia los bordes y ahora me voy inhalando las manos pasan por detrás y cogen el pulmón izquierdo y el derecho y lo van llevando y expandiendo y ahora tenemos los pulmones en la mano y los vamos llevando fuera haciendo grandes y los estamos bañando en el chi que tenemos en la esfera los llevamos dentro y los hacemos elásticos porque si hay algo que le gusta al elemento metal es sentirse expandido se puede volver muy rígido y esa es la muerte del pulmón la sequedad por eso hay que darle vida y abrirlo por eso le corresponde el blanco porque el blanco expande y por eso se lleva muy bien con los riñones porque es el color negro que es el que atrae y ahora atrae y vuelve simplemente mantén el ritmo del corazón y nota cómo te expande y te va afuera y viene y es como si tus manos fuesen por detrás y empujas en el pulmón los pulmones y los abres tú creas y esto es un baño para tus pulmones y te vas delante y aquí los estiras y abro y me muevo y soy como el viento soy como el aire soy como las nubes y ahora traigo y simplemente ahora desde la tierra me elevo y me hago grande y ocupo toda la esfera ocupo toda la esfera y me voy dentro y ahora por un momento vamos a cerrar los ojos y vamos a unir todas las esferas de las personas que estamos hoy aquí toda la parte energética y vamos a hacer una gran esfera y vamos tocando las partes de fuera y nos vamos fundiendo y en esa gran esfera vas a colocar a las personas queridas esa luz blanca ese chi vas a colocar tu mascota tus plantas a tus amigos a tus padres a quien quieras y vamos a dar chi nos vamos a generar energía mutuamente y al mismo tiempo vamos a trabajar por esas personas nota nota como el latir del corazón se expande a tu cuerpo nota como el chi no tiene forma nota como se mueve en formas ondulares como ondula como toca como penetra como sale y simplemente deja que ese chi nos nutra pero también nutra a quien tú quieras ahora abre los ojos y vamos a ir cerrando los tres están bien y esto es como si cogieses una puerta doble un poquito por encima del entrecejo y cuando bajes las manos cierra los ojos y aquí la tienes cerrada y vuelvo a abrir y cierro el tantí en medio centro del pecho la boca del estómago y en una esfera más pequeña cierro el tantí en inferior y ahora cambiando el peso tirando tirando de los dedos medios nos vamos a la tierra y vamos volviendo a traer toda la conciencia a nuestro cuerpo vamos a mantener la esfera no la vamos a quitar y vamos a tirar de ese hilo que antes llevamos a esa estrella y vamos a dejar que el hilo vaya atravesando y comunicando el tantí en superior atravesando la boca la garganta el tantí en medio centro del pecho abdomen el tantí en inferior el hui yin y las plantas de los pies palma izquierda puño derecho muchas gracias bueno ahora voy a abrir los micros por favor las personas que que quieran compartir algo que lo compartan las que no que lo compartan por el chat pero les voy a pedir que las personas que tengan ruido dentro de sus casas pues que apaguen el micro los que no vayan a participar ¿de acuerdo? bueno vamos ya bueno ya pueden hacer algún comentario si quieren yo me llamo a nadie esto es una maravilla pero ya la tengo muchas gracias bueno gracias a ti a la isa ¿quién es? clase muy amena muy muy amena desde Madrid feliz día para todos gracias ¿nosotros también o qué? ¿eh? ¿perdón? no porque tenemos que investigar Jorge ¿cómo estás? desde Colombia ¿cómo estás? ¿con quién hablo? Jorge por acá el uruguayo perdió por Lanzarote maestro ¿cómo estamos? ¿bien? me alegra ver que no pasan los años por usted bueno también pasa lo que pasa es que pasan de cierta manera pues todo esto de Jorge es un regalo ¿verdad? es un regalo del cielo gracias yo a lo mejor cojo también contigo y voy haciendo esto practicándolo en casa bueno ¿alguien tiene algún comentario? si no me he pasado ya con el tiempo hoy y bueno recuerden que si tienen si les quedan cositas pendientes el vídeo se va a colgar ¿vale? y pueden hacer las preguntas ahí o mañana por la mañana entramos pues diez minutitos antes y me van me van preguntando alguna cosa espero que les haya gustado pues la parte de Tai Chi Kung mañana continuaremos con otro movimiento y bueno espero que hayan disfrutado y sobre todo que se sientan bien y esas cosas ¿vale? les mando un beso muy grande un abrazo muy grande y me alegro de que hayan participado en la clase de hoy que bueno que se sientan bien y con energía pero para todo el día ¿de acuerdo? muchos besos muchos abrazos y bueno la clase se colgará en cuanto ahora se la paso a Carlos Robaina y él la subirá a YouTube que él es el técnico encargado de todo esto nada feliz día y si alguien quiere hacer comentarios pues las personas que tengan mi WhatsApp pues que me los vayan enviando ¿vale? feliz día Jorge les quiero chao buen día chao a ver vamos allá paramos aquí